Este es el capítulo número 30 de nuestra Suma Conversación y con él estamos concluyendo el volumen sexto de esta serie. Cada volumen tiene cinco capítulos y estos cinco capítulos últimos han estado dedicados a lo que hemos llamado una síntesis de metafísica clásica, es decir, aquel conjunto de nociones como sustancia, esencia, naturaleza, materia, forma, acto, potencia, movimiento, palabras que encontramos con bastante frecuencia en los escritos y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y de otros autores medievales, conceptos que por una parte son como una refinación del lenguaje cotidiano y del sentido común y por otra parte son un instrumento no despreciable para abordar un rango amplísimo de preguntas profundas. Profundas quiere decir en este caso preguntas de tipo filosófico y también preguntas de orden teológico. Por supuesto lo que hemos hecho durante estos cinco capítulos es apenas introductorio. Es como cuando en un libro se presenta una tabla de abreviaturas o mejor se presenta un glosario para que uno recuerde de qué se está hablando. Cuando después al referirnos a los atributos de Dios o al referirnos al problema trinitario hablemos de acto, potencia, naturaleza, persona, estos capítulos van a mostrar su utilidad. Es decir que realmente hacemos esta reflexión de orden filosófico no simplemente por amor a la filosofía sino indudablemente con un carácter que podemos llamar instrumental. De lo que se trata es de ayudar a expresar las preguntas y también las respuestas que pertenecen al acervo de nuestra fe. En este caso de hecho en este capítulo número 30 que es el quinto de la serie de esta síntesis filosófica pues vamos a encontrarnos con unas con unos términos que en realidad son muy próximos a la discusión teológica. Vamos a hablar de Dios, de alma y de persona. Empezamos por el término Dios y yo quisiera referirme aquí a una especie de polémica, una especie de discusión que tiene su origen sobre todo en el siglo 17 con un pensador francés, un verdadero genio de la matemática, de la filosofía y un escritor de bastante importancia también en el campo de la espiritualidad. Estamos hablando de Blas Pascal. Pascal oponía por un lado el Dios que él llamaba el Dios de los filósofos y los sabios y por otro lado el Dios bíblico, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros podemos plantear esa misma tensión cuando nos referimos al motor inmóvil o la causa encausada o el acto puro, tres expresiones muy típicas del pensamiento aristotélico sobre Dios, cuando lo ponemos en contraste con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, con lo que hemos encontrado en el Nuevo Testamento, precisamente por la predicación, por la misericordia y sobre todo por la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente se da como un contraste aquí, porque este primer Dios nos puede parecer lejano, no, únicamente intelectual, únicamente accesible a una élite, completamente indiferente a los asuntos del mundo, metido en su mundo perfecto y por consiguiente desinteresado del dolor y de los problemas, las preguntas que tenemos los seres humanos del común. Pero por otro lado, estaría este Dios vivo, ese Dios que recorre los caminos de nuestra historia, ese Dios que en Jesucristo extiende su mano para tocar al leproso, ese Dios que recibe las lágrimas de la pecadora arrepentida. Y entonces muchos se plantean si en realidad estamos refiriéndonos al mismo Dios. Es posible que nosotros sintamos lo mismo que Pascal, sintamos que son como dos dioses diferentes. En concreto la pregunta sería, ¿por qué Santo Tomás apela a ese gran autor del pasado, a ese Aristóteles? ¿No será que eso es como congelar el fuego de Dios? ¿No estaremos perdiendo ese torrente de vida que aparece en la Escritura cuando empezamos a hablar de esas categorías completamente intelectuales, completamente racionales? ¿No sería mejor dejar de lado todos esos pensamientos, esa antigua escolástica y dedicarnos simplemente al Dios que se ha manifestado en Cristo a hacer únicamente a teología bíblica? La pregunta es válida, es una pregunta punzante, es una pregunta importante, pero hay que comentar algo bien necesario aquí. Y es que Aristóteles y Santo Tomás tienen dos propósitos muy diferentes cuando se trata del lenguaje sobre Dios. Es decir, para Aristóteles el único camino para llegar a ese Dios es el camino de la inteligencia y por supuesto es el camino de los sabios, es el camino de los grandes filósofos, como él mismo se consideraba, y seguramente lo era. Ese es el único camino de acceso a ese Dios. Para llegar a lo que Dios es, según Aristóteles, existe ese camino y no otro. En cambio Santo Tomás utiliza las mismas armas, las mismas herramientas de Aristóteles, pero con un propósito diferente. De lo que se trata en el caso de Tomás no es de llegar a lo que Dios es, sino más bien proteger el misterio que hemos recibido, proteger la fe que hemos recibido, proteger la revelación que hemos recibido, protegerla de lo que no es. Son dos modos completamente diferentes, a pesar de que el lenguaje que se utiliza es muy semejante. A ver si logro explicarme. Para Aristóteles lo que puede decirse de Dios queda en expresiones como esta, el motor inmóvil, la causa encausada, el acto puro. Para Tomás esas expresiones son ciertas, pero son ciertas en la medida en que nos permiten proteger, resguardar el misterio de la fe. Y por eso dice expresamente, nosotros no sabemos lo que Dios es, eso no lo sabemos. Sabemos o podemos llegar a saber algo de lo que Dios no es. Entonces, por ejemplo, al decir que Dios es acto puro, en realidad lo que estamos haciendo es una afirmación negativa, si se me permite por un momento utilizar esa expresión. Decir que Dios es acto puro, en realidad no resuelve qué es Dios, simplemente lo que está diciendo es que Dios no cambia, que Dios no está sujeto ni al tiempo, ni al cambio, ni al movimiento. Fíjate que en realidad lo que estamos diciendo es algo negativo. Eso es lo mismo que quiere decir la expresión motor inmóvil, o lo que quiere decir la expresión causa encausada. Lo que estamos diciendo es, en Dios no caben ese tipo de cambios, esos cambios no se dan, esos cambios no existen en Dios. Pero ¿quién es ese Dios? Eso no nos lo cuenta este camino. El camino de estas deducciones, a veces arduas, a veces fatijosas, ese camino no nos cuenta quién es ese Dios. Simplemente lo que hace es remover obstáculos, para que uno no confunda a Dios con otro tipo de idea, con otro tipo de ídolo, porque en el fondo, cuando adoramos a algo que no es Dios, estamos cayendo en idolatría. Entonces, para Tomás, por supuesto que Dios es éste, el que se nos ha revelado en Jesús, el que aparece en los Evangelios, y por eso hemos dedicado el volumen quinto de nuestra suma conversación al tema de la Escritura, y particularmente, cómo Santo Tomás aprovecha esos datos de la Escritura. Ese es el Dios en el que cree Tomás. Pero ese Dios, ese Dios de nuestra fe, puede ser atacado de distintas maneras. El primer ataque sería precisamente decir que es irracional decir que existe. Entonces, frente al ataque, frente a aquellos que dicen que es irracional que Dios exista, entonces nosotros mostramos que no es irracional decir que Dios existe. Es como el que defiende un tesoro. Pero el tesoro no lo crean esas palabras. El tesoro no lo crean esos argumentos. Esos argumentos detienen simplemente a los detractores, detienen a los enemigos. Pero al Dios verdadero yo no lo voy a conocer con esos argumentos. Esos argumentos preparan la mente, esos argumentos sirven de disposición más o menos remota para aceptar el regalo de la fe. Pero la fe seguirá siendo un regalo. Un regalo que depende de la predicación, depende del testimonio, y sobre todo depende de esa gracia del Espíritu Santo actuando en nosotros. Entonces, es así como Tomás puede utilizar la argumentación aristotélica, no para decir que el Dios nuestro queda descrito con esas palabras, sino más bien para decir que esas palabras y esos argumentos nos ayudan a defender lo que creemos de Dios. Pero hemos llegado a creer en ese Dios, no por esos argumentos, sino por lo que ya hemos dicho, por el testimonio, por la predicación, por la gracia del Espíritu, por la respuesta al don de la fe. Eso creo que es importante aclararlo en cuanto a Dios. Y por eso, en realidad, no es afortunada la expresión teología racional, teología natural, o lo que decía Leibniz, es la teodicea. Como quien dice, vamos a ver hasta dónde la razón nos ayuda a conocer a Dios, y luego miramos a ver qué nos aporta la fe. Eso, eso produce mucha confusión, mucha, porque daría la impresión de que ese Dios de la razón es un constructo de nuestros argumentos, es el resultado y el fruto de nuestros razonamientos. jamás nuestros razonamientos podrán llevar propiamente a conocer quién es Dios. Nuestros argumentos pueden proteger el regalo de la fe, y en esta posición, Santo Tomás se mantiene de principio a fin. Hablemos del alma. Cuando se habla del alma, el principal error que se comete es lo que ya comentábamos al referirnos a materia y forma en el capítulo 28 de esta serie. Ahí decíamos que la forma no es un elemento más que se añade a los elementos de la materia. Seguramente recuerdas, o si no te recuerdo brevemente, el ejemplo de la bicicleta, la bicicleta que está armada, y luego se toman todas las piezas de esa bicicleta y se ponen, por ejemplo, dentro de una bolsa o dentro de una caja. ¿Cuál es la diferencia entre ese conjunto de piezas sueltas y la bicicleta? Pues esas piezas son las piezas de la bicicleta pero ahí no está la bicicleta porque no está la estructura, no está la forma. Eso es lo primero que aprendemos. Pero lo segundo que aprendemos es que esa forma no es otra pieza más para echarla en esa caja. Este es el error principal que lleva a que mucha gente se confunda con el tema del alma y es que siguen buscando al alma como si fuera un elemento material más, un elemento que habría que buscar, por ejemplo, en el cerebro o habría que buscarlo en alguien dirá en el corazón. El alma no es un elemento material, no es un campo ni eléctrico ni magnético. El alma no es un elemento material y por consiguiente tampoco es eso que algún filósofo llamaba una especie de fantasma dentro de una máquina. El que piensa en el fantasma piensa en una sustancia, una sustancia extraña, pero una sustancia completa en sí misma que estaría habitando otra sustancia, así como una especie de gasecillo, un gas que habita una máquina que por otra parte puede funcionar ella sola. Esa máquina sería el cerebro con todos sus ligamentos, tendones, músculos, nervios, cerebro y además de eso agreguémosle como un fantasmita, agreguémosle como un gasecito que recorre y esa sería el alma. ese modo tan infantil, ese modo yo diría tan irresponsable de presentar el alma no tiene nada que ver con el planteamiento filosófico que llevamos ni tampoco con el planteamiento teológico. El alma es forma sustancial y cuando decimos forma sustancial quiere decir que forma una única sustancia, que constituye una única sustancia con el cuerpo. entonces el ejemplo de la bicicleta por favor no lo olvides el alma no es una pieza más es la estructura que está ahí pero esa estructura y configuración no se refiere únicamente a lo espacial sino que esa estructura también se convierte en principio de funcionamiento. No cualquier modo de conectar las piezas de una bicicleta produce una bicicleta. Si yo por ejemplo soy un escultor postmodernista y se me ocurre tomar cada una de las piezas de la cadena de la bicicleta y de los rayos o radios de la bicicleta y hacer con eso una especie de antiguo dios muisca eso no sirve para andar por la carretera eso no es una bicicleta. Entonces la forma también es principio de funcionamiento y estas dos nociones aparecen muy bien cuando se habla de alma alma como principio de organización y alma como principio de funcionamiento y en la medida en que el alma es forma sustancial pues ese funcionar ese primer operar del ser humano tiene que ver con lo que es más propio suyo es decir con el ejercicio de la razón lo cual quiere decir que cuando nosotros hablamos de alma estamos refiriéndonos no únicamente a la manera como se conectan huesos tendones músculos tejido cutáneo no nos referimos únicamente a eso sino nos referimos también a un principio de funcionamiento y por eso en ese sentido se habla de un principio vital fíjate como el alma está conectada con estas dos realidades está conectada con principio de organización y está conectada con principio de intelección principio de comprensión intelectual hay otra tradición sobre alma que tiene que ver con el filósofo Platón y que se refiere a estos tres elementos como el alma es responsable de la vida es principio vital nos damos cuenta que hay una serie de operaciones que son vegetativas nos damos cuenta que hay otras operaciones que son sensitivas y hay otras que son intelectivas así por ejemplo cuando hablamos de crecer o de reproducirse pues esas operaciones las tenemos en común con los vegetales cuando hablamos de el sentir cuando hablamos de la percepción sensorial y hablamos por ejemplo de lo que de allí se sigue que puede ser la huida el movimiento entonces hablaríamos de un alma sensitiva hablaríamos de un alma intelectiva pero no son tres almas es decir no es que las plantas tengan una sola alma y los animales tengan dos y los seres humanos tenemos tres sino más bien esto se refiere al tipo de operaciones y yo creo que esto es muy bueno recordarlo porque esta diferencia especialmente esta entre lo vegetativo y lo sensitivo es una diferencia bastante problemática cuando ya se hace el estudio de seres específicos considera el caso de una estrella de mar una estrella de mar pues es como como un ser intermedio porque puede pasar bastante tiempo tan quieto y tan adherido a un lugar que parece una planta pero se han hecho observaciones científicas muy interesantes lo que llaman los time lapse videos es decir se va tomando una foto cada ciertos segundos y luego con eso se hace una película y entonces se ve que muchos de estos especímenes en realidad tienen un comportamiento bastante próximo a lo que nosotros llamamos los animales pero resulta que su escala de tiempo es diferente o cuando hablamos del movimiento uno dice bueno las plantas no se mueven porque se supone que están ahí en un determinado lugar pero si se mira así con estos videos que toman muchísimo tiempo pues se ve que hay un cierto movimiento en las plantas por ejemplo un movimiento para buscar sus recursos si se tomara una película por ejemplo donde se viera el movimiento de las raíces buscando el agua pues la cosa sería bastante impresionante y debe haber gente que ya ha hecho eso porque lo que veríamos es como las raíces se van moviendo solo que se mueven a una escala de tiempo distinta de la nuestra esto es para decir que aunque resulta conceptualmente útil la diferencia entre vegetales y animales pues no es no es tan nítida esa distinción cuando se examinan algunos casos particulares en cambio es bastante más nítida la diferencia entre lo sensitivo y lo intelectivo porque resulta que aquí también hay un gran malentendido muchas personas dicen bueno entre un chimpancé bastante listo y un ser humano bastante tonto como que ya no hay mucha diferencia como que ya eso se aproxima bastante pero en realidad si que hay una si que hay un punto muy específico y ese punto muy específico es la capacidad de ocuparse del ser en cuanto ser es decir la capacidad de hacer preguntas que no resuelven ningún problema inmediato me parece que quien expresó esta idea con bastante claridad fue el filósofo español Javier Subiri en tiempos relativamente próximos a nosotros estamos hablando del siglo XX Javier Subiri habla de el modo como el animal se relaciona con el mundo y el dice es una relación con una formalidad estimulica es decir el animal responde a estímulos estímulos externos o estímulos internos y por eso su interacción con el mundo siempre está marcada por un objetivo por un estímulo que responde a ese tipo de necesidad o a ese tipo de atracción o a buscar protección buscar refugio o cosa parecida entonces hay una serie de estímulos dentro de esos estímulos es que si me siento atacado pues tengo que escoger entre luchar o huir o está el estímulo del hambre y entonces el animal busca el alimento o está el estímulo de aparearse o está el estímulo esa serie de estímulos de estímulos que en su conjunto invitan al descanso al reposo al sueño o incluso a la hibernación todos esos son estímulos pero en ausencia de ese tipo de estímulos el animal no tiene más que hacer con la realidad nada más que hacer es decir el animal no se pregunta por las cosas en sí sino por las cosas en cuanto son estímulos para él y por eso sí que hay una diferencia bastante neta entre lo sensitivo y lo intelectivo lo que se suele llamar inteligencia de los elefantes de los delfines que se yo de los chimpancés esa inteligencia esa o incluso la comunicación más o menos rudimentaria más o menos elaborada que se da en esas especies tiene que ver toda con estímulos es decir un delfín puede interactuar con otro delfín en contarle que hay un cierto peligro hay un peligro en tal parte lo mismo que sucede en las bandadas de aves cuando se dan una señal mutua y huyen a un mismo tiempo pero ¿dónde encontramos un delfín contándole a otro delfín o preguntándole a otro delfín sobre la naturaleza del agua o la diferencia entre el agua y el aire? es decir la pregunta por las cosas en sí eso es lo propio de la inteligencia y por eso hay una diferencia muy grande entre el modo como se utiliza la palabra inteligencia o entendimiento en el contexto de esta filosofía clásica y la manera como la utilizan los psicólogos hoy porque es que la gran mayoría de los psicólogos hoy se refieren a la inteligencia como capacidad de resolver problemas y entonces ahí los seres humanos quedamos en la misma fila en el mismo grupo con los demás animales ellos resuelven sus problemas nosotros resolvemos nuestros problemas el que resuelve problemas es inteligente luego todos somos inteligentes y esta diferencia parece que desaparece pero cuando uno cae en cuenta del sentido de inteligencia como búsqueda de la realidad en sí y no sólo en cuanto me afecta cuando eso es la inteligencia entonces se ve que hay una diferencia neta y por eso también hay una diferencia neta entre el alma de los animales el alma de las plantas plantas y animales por un lado y por otro lado el alma humana esas operaciones las operaciones que tienen que ver con lo que las cosas son en sí con la percepción de la forma sustancial esas operaciones ya no dependen de la materia y por eso se puede hablar de una inmortalidad del alma humana porque tiene operaciones que no dependen de la materia mientras que las operaciones estimúlicas de los animales todas tienen que ver exactamente con el mundo material único mundo en el que ellos se mueven viven se reproducen y también mueren bueno y llegamos finalmente a la noción de persona una de las nociones que no aparece ciertamente en el pensamiento aristotélico la debemos sobre todo a un escritor a un filósofo boesio que hacia el siglo VI escribió varias obras y entre ellas una que se llama de Duabus Naturis que es referida a las dos naturalezas de Jesucristo la obra de persona de Duabus Naturis en el capítulo II trae una definición de persona que es sustancia individual de naturaleza racional y Santo Tomás utiliza esta definición de persona hay que tener en cuenta que ya aquí damos un salto muy grande mientras que en el caso de Aristóteles estamos hablando del siglo IV antes de Cristo pues aquí estamos refiriéndonos al siglo VI después de Cristo es decir viene a haber como mil años de diferencia y esos mil años por supuesto tienen una razón de ser toda la discusión sobre el término persona va a surgir a raíz es de problemas teológicos de qué tipo problemas cristológicos quién es Cristo Cristo es Dios cuántas naturalezas hay en Cristo por eso el título de la persona por eso el título de la obra de Boesio de persona Eduabus Naturis así se llega a una noción de persona y la noción que va a utilizar Santo Tomás es la de Boesio pero refinada en la práctica viene correspondiendo a lo que tenemos en el tablero una sustancia completa sustancia completa quiere decir que no es parte de otra sustancia que subsiste por sí misma es decir no es un accidente no existe en otro separada de otros nuevamente esto indica no es parte de otra sustancia y que tiene naturaleza racional este concepto de persona así elaborado va a ser muy importante para hablar de Jesucristo y va a ser muy muy importante para el estudio de la Trinidad yo doy gracias a Dios que nos permite concluir de esta manera nuestra breve síntesis metafísica y le pido también al mismo Dios que nos permite conocer todo este mundo de pensamiento pues que nos permita también ponerlo al servicio de lo que realmente importa conocerlo a Él y servirlo y amarlo y le pido